Nueva cita para el Deportivo Guadalajara tras otra semana en la que la actualidad mira más a las oficinas que a los terrenos de juego. Y es que durante la semana el club ha incorporado a dos nuevos jugadores, el lateral Santos y el medio centro de la cuerda, si bien la entidad no lo ha anunciado oficialmente. Santos es un jugador banda derecha, puede jugar de lateral, puede jugar de interior, yo le conozco de Socuellamos y creo que nos va a dar un punto más de competitividad y estoy contento con él. De la cuerda es un chico que conozco desde juveniles, es un medio centro, puede jugar de central, buena salida de balón, buen jugador, honrado, un jugador de estos de siempre siete, muy contento también con su incorporación. Paralelamente tres jugadores del primer equipo, Huertas, Rodri y Hugo, entrenan al margen tras comunicarle al técnico que no contaba con ellos. Situación que también se da en el caso de otros jugadores que sí entrenan con el resto del grupo, pese a que no continuarán. Yo fui o intenté ser honrado con ellos y les dije que iban a tener difícil participar y que les recomendara que buscaban otra opción porque yo hago en la matriz DAFO de cada jugador del equipo y en cuanto a las fortalezas pues me encontraba en dificultad para encontrar en ellos las fortalezas que yo quería para nuestro modelo de juego y fui honrado con ellos y fui sincero y les dije otra cosa es la decisión que haya tomado el club respecto a su futuro, pero yo lo único que les dije es que tenían difícil jugar y que buscaran una salida. Los chicos no han hecho nada malo ni han hecho nada, lo único que yo creo que con su edad estar en un club donde no vas a participar me parece que es un error, pero otro tipo de cosas es la situación que tengan con el club o la gestión del club y ellos como quieran. Pero yo lo único que les dije, como a casi todos, les he dicho su situación, su perfil, sus posibilidades, sus debilidades y sus fortalezas y lo que quiero de cada uno de ellos y me pareció ser honrado con ellos decirles que la situación que tenían, unos lo han entendido mejor, otros peor, pero es lícito, a nadie le gusta que le digan cosas desagradables. Porque Stifén hasta que no encuentre otro sitio donde entrenar no ha hecho nada malo para no entrenar con nosotros y el club ha decidido que otros tres jugadores no participan con nosotros porque se le está buscando una solución, no es ni discriminación ni situación, es que el club con los recursos humanos que tiene elige un itinerario u otro. Y mientras el Atlético Albacete espera este domingo, un equipo que se caracteriza por su juventud. Es un equipo igual de joven como nosotros, entonces nuestra condición física que para nosotros es muy importante y la presión y el trabajo sin balón no es tan determinante dado que es un equipo del mismo perfil de edad que somos nosotros. Entonces se le va a hacer el partido igual de largo que a nosotros, me preocupa mucho cómo esté el terreno de juego. Miguel López negó este viernes que el club le transmita ningún tipo de ansiedad por los resultados. Yo no detecto ansiedad, yo tengo un objetivo que es ascender y los iré diciendo hasta el mes de febrero, que el objetivo es ascender y espero que en mayo más aún, ¿me explico? Pero yo por parte del club ahora lo que veo es que quieren optimizar sus recursos y que quieren intentar dotar de mayor seriedad al club cada vez y a mí por las preguntas que me hacen y por los planes de acción que me piden y por la opinión que me piden en ciertas actuaciones me da la sensación que hay un largo plazo y que no han venido aquí para estar una semana, que están intentando hacer una inversión y que creo que quieren desarrollarse en una línea de negocio que me parece buena y que creo que quieren implementar pronto el tema de una escuela de fútbol en condiciones y que una serie de cosas que me parece que no han venido aquí de paso. Es por lo que yo entiendo. Si bien los empresarios y las sociedades unidas partidas tienen unos objetivos que es que el club sea rentable y el club es rentable si gana y asciende. El técnico no podrá contar con cacha para el partido y arrastra las dudas de Kaoe, Zanetti y Laucha.